Siguen apareciendo las encuestas de cara a noviembre, pero esta vez una encuesta fulmina las aspiraciones de Cristina y Máximo Kirchner para 2023. El kirchnerismo se encuentra en un momento complicado de su historia y, según anticipa una nueva encuesta, su atractivo electoral se desploma al punto que se cancelarían las chances electorales de Máximo Kirchner y Cristina para el 2023. El hecho es que en un sondeo realizado por la consultora Suban Córdoba reveló que la mayoría de los argentinos se considera anti kirchneristas, mientras que son muy pocos los que se manifiestan en voz alta su simpatía con esta rama del peronismo. Al ser consultados sobre si se ven como kirchneristas o anti kirchneristas, el 56,8% de los encuestados dijo que se considera anti kirchnerista, en tanto solamente el 26,5% se proclamó kirchnerista. Por otra parte, el 16,7% prefirió no contestar. ¿Qué pasa con el macrismo? El sondeo de Suban Córdoba revela que también por el lado de la oposición hay una marca política que genera rechazo y es el apellido Macri. En este caso, el 43,9% de los encuestados se definió como anti macrista, mientras que el 20,2% no dudó en considerarse como macrista. No obstante, el macrismo tiene todavía amplias posibilidades de mejorar su aceptación, dado que el 35,9% no se manifestó en contra ni a favor. La encuesta también evidenció el enojo de la gente con los políticos. ¿Alguien o algún sector cree que ganó o perdió realmente las elecciones paso? ¿O más bien, perdimos todos? Hay que leer el humor social, de manera humilde, sin atajos ni sesgos. El tiempo de tolerancia cada vez es más breve. La encuesta mostró que el 70.6% de los encuestados está muy de acuerdo con la frase, mientras que los partidos nacionales se siguen peleando, los problemas de la Argentina siguen igual. Es decir que en esta encuesta se está hablando de que la derrota de octubre no solo es del frente de todos, sino es hacia todos los políticos, porque la gente ya está harta. Después hay otra encuesta sobre a cuál espacio político votarías en las elecciones de noviembre. El 41.4% dijo a Juntos por el cambio. El 29.9% al frente de todos, el 5.9% a algún partido provincial y el 5.4% al frente de izquierda y de los trabajadores. El frente de todos estaría perdiendo caudal de votos. Pero tenemos que hablar de otra encuesta. Esta es una encuesta que se realizó en la ciudad de La Plata, que es la ciudad de Victoria Tolosa Paz. Y fue lo siguiente. Si fuese no de las elecciones, el 50.6% de los platenses dijo que votaría por Diego Santilli, de Juntos, mientras que solamente el 21.3% lo haría por Victoria Tolosa Paz del frente de todos. Habrá que esperar igual, la verdadera encuesta será el 14 de noviembre cuando todos vayamos a votar, pero la mayoría de las encuestas ya están dando que el frente de todos estaría perdiendo y por muchos puntos. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.